Gracias a mis papás por hacer mi sueño realidad y comprarme este vestido tan bello que me encantó. Y a ti hija quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que nunca dudes que siempre voy a estar aquí. Para ti sea lo que sea. 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 Para ti sea lo que sea lo que sea. Para ti sea lo que sea lo que sea lo que sea. Gracias.